Y helado Helado, helado no vamos a comprar, vamos a comer Y helado, helado no vamos a comprar esta en nuestras piezas adiós adiós allá esta mami es pelicona lo se mi amor mira como como la pobre Amy porque ella como esta mudando los dientitos algunos los tiene muy flojitos y algunos no están en su lugar entonces tiene que comer de lado la pobrecita no he podido grabar mucho de mis vacaciones aquí estamos en construcción entonces no hay nada bonito que mostrar y por eso yo no he grabado tanto hola 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 amigos hola amigos hola yo voy a casa de mi abuelo que no voy a casa de mi abuelo adiós m esta que habla muchísimo español tenemos un un coche nuevo tenemos una camioneta ahora porque entregamos el otro porque como estábamos en construcción no estábamos saliendo mucho y duramos cuánto tiempo duramos papas sin el otro auto casi una semana sin auto amigos si ustedes no saben lo incómodo que es estar aquí sin auto 6 días sin auto y es incomodísimo es que para nosotros movernos a cualquier lado si no tenemos vehículo es un lío porque también que tenemos que dejar las niñas y aquí en la puerta en mi en mi oigan amigos les tengo que comentar tenemos personas construyéndonos allá una casa arriba de la casa de mi madre estoy pagando una cantidad de dinero por un día de trabajo entonces si no estoy mirando ahí la persona que me está trabajando luego no trabaja tanto para tener más días para trabajar y que le paguen extra he estado ahí todo el tiempo pues me he enojado también un poco porque a veces salen no salen en horario de trabajo y van a hacer una diligencia por ahí y esas cosas así me la he pasado entonces yo he tenido que estar todo el tiempo aquí en la casa también hoy sacamos un ratito para ir a casa de mi padre luego otra cosa que viene aquí también fue resolver cosas porque la otra vez que vine dejé que fueran trabajándole a mi madre que le hiciera una meseta y una cosa en la cocina entonces el señor que estaba trabajando hizo todo el trabajo mal hecho y encima cobró el dinero y mi madre le ha llamado y llamado y llamado para que venga a trabajar y arreglarlo todo lo que hizo mal entonces el si yo voy después que si que yo voy después y nunca vino tuvieron ellos que esperar dos años que yo viniera aquí al país para yo resolver el problema pues bueno ya se lo resolví ya mi madre por ese lado está bien otra cosa también que tenemos amigos que no nos gusta pucha a qué hora llega el agua en la mañana el agua llega más o menos de siete a siete y media de la mañana y dura cuántas horas papá dos o dos como dos horas como dos horas dura el agua donde vivimos nosotros no porque hay lugares donde no tienen ese problema pero donde nosotros vivimos ahí tenemos ese problema entonces yo tuve que mandar bueno yo tenía un tinaco que es un tanque grande que se pone arriba de la casa que es para almacenar agua que para eso se necesita una bomba que les cuento que la bomba se la robaron teníamos una de antes y la bomba se la robaron entonces tuvimos que comprar una bomba nueva y esa parte la tenemos resuelta entonces lo que hacemos es llenar el tinaco a la mañana en esas dos horas que dan de agua llenamos el tinaco entonces que les digo también que luego en la mañana se va la luz a qué hora papá a qué hora se va la luz como las ocho y media de la mañana o a las nueve y llega había luz ahora no sé a veces llega casi en la noche amigos llega casi a las cinco o a las seis de la tarde lo peor de todo es que uno tiene que pagar la luz pero cara o sea mi madre paga la luz como si recibiera todas las horas de luz es un abuso total y así estamos aquí bueno ahora voy a casa de mi padre y vamos a visitarlo porque como no voy a tener mucho tiempo que ya dentro de cuatro días nos vamos a un resort y ya luego de ahí tendremos muy poco tiempo para visitar las personas entonces luego será un poco incómodo entonces por eso vamos a ir ahora a la casa de mi padre a durar un ratito allí luego nos regresaremos compraremos cosas para Amy para su cumpleaños que lo vamos a celebrar aquí y Amy nos ha decidido aún que quiere si a Moana o a Elena de lo que yo lo voy a de su del motivo del cumpleaños bueno que ya amigos que ya me voy que que los les sigo mostrando un poco después de mi de mis cosas aquí del eslizor y de todo lo demás y bueno hasta la próxima chao chao